En espera de que Gustavo Tomasho, que es realmente el realizador y el inventor de todo este espectáculo, y del que yo tampoco quiero hablar mucho de la parte escénica, puesto que toca él, sí quisiera hablarles de la parte musical. Este es un espectáculo realmente complicado, parece como sencillo, piano, siempre parece como una cosita de cámara. Es muy complicado lo que van a hacer estos chicos, los cantantes. Primero porque no es una ópera, sino que son muchísimas óperas. Quizá suponemos que la pira cuando se hace el trovador, el tenor siempre está como madre mía cuando va a llegar la pira, y en este espectáculo se canta la pira, se canta todas las áreas más conocidas, los dúos más complicados, más difíciles de operar. Es decir, yo puedo cantar varias óperas a la vez y sin pausas, porque en una ópera evidentemente cuando tú cantas tu área, luego viene otra persona, luego sigue la escena, cantan otros, tú operas en el camerino mientras. Pero aquí es una detrás de otra, es de una complicación bastante importante. Se hace con chicos jóvenes españoles, cosa que es muy de agradecer en estos momentos. Y una complicación mayor además es que se haga piano. El pianista está evidentemente en su piano, no hay un director musical, cosa que complica también. Porque hay que tener una complicidad entre el pianista y los cantantes que no están efectivamente al lado del piano como en un recital, donde pueden estar en el otro ala de este grandísimo escenario. Y la cosa se complica, ellos están haciendo su escena, no hay una comunicación absoluta entre los... Porque hay distancia y además tenemos que tener muy bien trabajado y muy bien estudiado la parte musical, puesto que no nos estamos ni siquiera mirando. No hay ni siquiera como un recital en el que tienes el contacto, oyes la respiración. Aquí es mucho trabajo y mucho trabajo y mucho trabajo. Y mucho trabajo musical sobre todo. El espectáculo del que habrá gustado tan más sonido me parece fascinante. También un poco meter la parte política, no es lo de Viva Verdi, porque parece como... ¡Ole, Viva Verdi! Vamos a cantar muchas cosas de Verdi. Pero eso Viva Verdi ya se explicará también. Verdi son las iniciales de Victoria Emanuel Herrera de Italia. Y Viva Verdi era un grito que se hacía en ese momento, un momento político. No sé a lo contrario. Aquí hay parte de los cantantes. Está Bonnie, que es el bajo, que tiene mucho que cantar. Vamos a cantar, porque hace muchas cosas, canta muchísimo. Él es Antonio Torres, que es el barítono. Y también tiene ahí su corchichanan y tantísimas cosas que canta. Espero que lo veáis y que entendáis la dificultad de lo que estoy contando. Ella es Sandra Fernández, que es una de las dos sopranos que tenemos. Una soprano, digamos, más linda, otra más dramática. Ella es Sandra Fernández y ella es Rareta Jacobs, que a pesar del apellido y de su físico importantísimo, es española, si mal no creo, ¿no? O mitad y mitad, pero por lo menos vive aquí en España. Y luego falta el tenor, que serán dos. La otra parte del tenor es bastante más complicada. Bueno, es complicado todo, ¿no? Pero la voz de tenor siempre es como más frágil. Entonces tenemos dos tenores para que en caso de unas funciones y otras otras. Y luego tenemos un hilo conductor, que es la Nerea, que es la actriz que va haciendo toda la trama y va haciendo todo el seguimiento de la parte dramática.